Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de voces de la canción Cierra en la Tierra de la banda Un Corazón En esta canción vas a encontrar dos interpretaciones buscando objetivos diferentes La primera es la de la voz principal que está buscando comunicar el mensaje central de la canción Y la siguiente que son las voces de acompañamiento que lo llamamos coro o también voces armónicas que en este caso lo que buscan es mientras la canción va aumentando de intensidad darle mayor intensidad, mayor densidad sonora a la canción Nos gusta mucho en esta canción el efecto que tiene el coro porque sí que nos da un efecto épico Ahora para lograr que nuestras voces funcionen lo más cercano posible a como están sonando en la canción vamos a necesitar al menos una voz de registro barítono, una voz de registro tenor y una voz de contraalto Y es hasta el segundo coro donde nos encontramos el acompañamiento de las voces haciendo un unísono es decir cantando la misma melodía que está cantando la voz principal pero haciendo una interpretación bastante suave Y finalmente después del verso 3 las voces empiezan a crecer hasta encontrar una textura donde la voz contraalto se va a quedar haciendo la melodía principal para que la voz principal pueda hacer algunas variaciones sobre esta melodía y que la melodía principal no se pierda de la escucha de los que estamos disfrutando la canción Finalmente queremos darte algunas recomendaciones, algunos tips para lograr que la interpretación de estas voces te suenen lo más cercano posible a la canción Lo primero que queremos que tengas en cuenta es que puedes usar varias voces cantando la voz barítono varias voces cantando la voz tenor y varias voces cantando la voz de contraalto ¿Cuántas voces? Entre más mejor pero si pudieses tener al menos tres voces en cada una de estas cuerdas vocales sería fantástico Lo segundo que queremos que tengas en cuenta es un balance en el volumen busca que el coro no vaya a absorber la voz principal sino que puedan encontrar un equilibrio donde la voz principal siga destacando y que el coro se sienta como que está respaldando muy bien la voz principal y lo tercero es que el coro intenta reproducir cada una de las notas de forma homogénea es decir, que el color de las voces pueda sonar lo más parecido posible que no hayan timbres con una identidad muy particular sonando en el coro porque esto va a hacer que se pierda el efecto de coro que no suene tan compacto el coro te voy a dejar con la interpretación y con las partituras de lo que debes cantar y un ejemplo de cómo podrías hacerlo no olvides por favor suscribirte no olvides dejarnos tus comentarios y dejarnos las sugerencias de que otras canciones quisieras aprender a cantar con las voces de tu iglesia ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Los redimidos cantamos! ¡Aleluya! ¡Desde la tierra adoramos! ¡Aleluya! 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 ¡Eres el cielo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres el cielo, en la tierra, trae tu reino, Emanuel. Tuya es la gloria, para siempre, Rey eterno, Emanuel. Oh, 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 oh. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos El cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios Eres el cielo en la tierra Trae tu lluvia, Emanuel Eres el cielo en la tierra Trae tu fuego, Emanuel Eres el cielo en la tierra Trae tu reino, Emanuel Tuya es la gloria Para siempre Rey eterno, Emanuel Rey eterno, Obio Ofia Julio Enocente ibku Enocente Aleluya, los redimitos cantamos Aleluya, desde la tierra adoramos Aleluya, los redimitos cantamos 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eres el cielo en la tierra Trae tu fuego, Emanuel Eres el cielo en la tierra Trae tu reino, Emanuel Cuya es la gloria para siempre Rey eterno, Emanuel Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh...